... Vi ruborizado en este inicio de año por primera vez Al malandrito de la asamblea, a Henry Lisandro Lisandro, listen to me Lisandro, listen to me Deja que hagamos las preguntas que tengamos que hacer Y si eres tan arrechito, deja que entremos a la asamblea nacional Hacer las preguntas Porque veamos que fue lo que pasó en este día de hoy Con TV Pueblo, la primera rechera de Ramos Alú Por acá, por zurda conducta, la zurda de Chávez TV Pueblo siempre va a andar en la calle En sus declaraciones usted manifestó que todos los medios van a poder entrar a ver los nuevos debates Exacto, déjame terminar A ver los debates de la nueva asamblea nacional Nuestra pregunta, nosotros como TV Pueblo hacemos los videos para el mazo Dándose nos permitirá la entrada a la asamblea Todos los medios de comunicación acreditados ¿Pueden? 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 Bueno, usted me deja terminar Pero por qué no, Henry, tú te has caracterizado por ser un caballero Porque tú no eres una auténtica comunicadora social Comunicadora popular, comunicadora popular ¿Recuerdas que el chubo se hace llamar comunicador popular también? Respeta Entonces no nos van a dar acceso No, no, te estoy saboteando Es una rueda de prensa y tengo derecho a hacer preguntas Que te acabó la chamba, que te acabó la chamba No, pero es una rueda de prensa Ah, me estás despidiendo No, ya ves, es una rueda de prensa, Henry, ¿verdad? Te estamos haciendo preguntas No eres comunicadora, tú lo que vienes es No, yo soy comunicadora Pregúntate tú sola Eso es todo lo que yo quiero saber Si nos van a dar acceso los comunicadores populares a la asamblea Espérate, deja que esta no me deje escuchar Esta ¿A qué lo atribuye? Oye, respetuosa, de verdad Y respetuosa eres tú que vienes a sabotear a la gente Pero no la estoy saboteando Es una rueda de prensa Es una rueda de prensa, ¿verdad? Es para hacer preguntas, ¿cierto? No voy a permitir que sabotees la rueda No, pero es una rueda de prensa O sea, está permitido hacer preguntas Para hacer una rueda de prensa ¿Y cómo califica lo que pasó? Henry, ¿no vas a dar acceso entonces a los debates de la nueva asamblea? ¿En Amazonas sí se pueden juramentar mañana? Debes juramentarse Claro que sí se pueden juramentarse ¿Para qué convocar una rueda de prensa Si no vas a contestar las preguntas? ¿Será porque no son preguntas complacientes? Han ido ante ustedes, se han hecho parte No, ellos van a decir a sus abogados Y esos abogados son saboteos Claro, hasta que me las contesten Son saboteos No, ¿a qué me vas a contestar? ¿A qué me vas a pegar? No, yo no te voy a pegar Ah, bueno, cuidado Henry, ¿por qué convocar una rueda de prensa? Eso es lo que quiere Señor, señor Pero no te voy a pasar Eso es lo que quiere Henry, mira Yo nada más quiero que me contestes algo Si esto es una rueda de prensa ¿Por qué no contestas las preguntas? Porque no son preguntas complacientes A provocar y más nada Bueno, pero solamente respóndeme eso ¿Nos van a dejar entrar a los nuevos debates de la Asamblea Nacional? ¿Nos van a dejar entrar? ¿Nos puedes contestar, Henry? ¿Qué le parece la que tú eres de los periodistas del gobierno? Esa es la costumbre Y además, no entienden que por esta forma de hacer comunicación Fue por lo que se llevaron a ese resultado electoral Y no aprenden ni van a aprender ¿Pero nos vas a dejar entrar o no? Sí, sí, sí Aquí podemos ver que Henry se puso traqui-traqui Porque no nos contestó, se alteró Bueno, una actitud totalmente maleducada A la que no estamos acostumbrados de su parte Y por supuesto, hubo un cerco mediático De medios internacionales y privados Que le hacen el coro al amigo Llévatelo Para que el pueblo vea la verdad En verdad me dio como algo Pero no por la muchacha de este pueblo Porque ella estaba muy aplomada Y estaba bien para... Me dio algo, fue con el señor Henry Se puso rojo Le dio una cosa y se le subió la atención Hay que meter la pastillita bajo la lengua del señor Porque se va a caer ahí con un patatú Te quedaste sin chamba, mi amor Yo creo que eso resume todo Te quedaste sin chamba O sea, hay que sacarlos a todos Aquí tú no vas a entrar más Esperemos que dejen entrar algunos de medios acreditados Bueno, es que el tema de la violencia de ellos hacia las mujeres Es algo que no nos sorprende La mitad de su asamblea nacional De sus candidatos a su asamblea nacional Sacaron a todas las mujeres de la partida Pero esto es para que ustedes vean Cómo regresaron los adecos Regresaron con todo Regresaron más furibundos Regresaron más altaneros Más chocones de carro Regresaron más altaneros